En la plaza comenzamos la Semana Santa con la entrada de Jesús en Jerusalén. Y lo primero que podríamos hacer al comenzar la semana es pedirle al Espíritu Santo que venga cada uno de nuestros corazones, que venga nuestra vida y que empiece a trabajar en nuestra historia para ver qué me quiere decir Dios en este tiempo. Y empezamos a vivir una semana muy intensa con muchas palabras, con muchos gestos y cada uno de ellos tiene algo para decirme a mí de manera personal. Por eso lo primero es pedirle al Espíritu Santo para ver qué Dios tiene para regalarme en esta Pascua, para ver qué tiene Dios para regalarme en esta Semana Santa. Porque si hay algo que es seguro es que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Eso es segurísimo. Digamos en el Espíritu Santo que nos abra el corazón, los oídos, para poder recibir ese regalo. Lo primero. Lo segundo. Lo segundo es tener la plena certeza de que Dios, a pesar de que las cosas parecen que van mal, que son negativas y que no tienen sentido, Dios las puede transformar. Dios puede transformar todas las situaciones. Porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Dios es Dios. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que su Hijo, Jesucristo, ofreció su espalda a los que los golpeaban, sus mejillas a los que arrancaban la barba, lo ultrajaron, lo escupieron, lo maltrataron, le pusieron una corona de espina, le sacaron todas sus ropas, lo llevaron a la cruz, y eso lo crucificaron. Y uno puede decir, bueno, ya está, no hay nada que hacer. Esto es un rotundo fracaso. Esto es turismo, lo cual es un inicio. Pero ahí, en ese evento que es totalmente negativo, Dios lo hace positivo, porque lo resucita Jesucristo y la muerte ha sido vencida. Por eso, nosotros tenemos que mirar la pasto con un sentido positivo, porque en medio de tanto dolor, de tanta incomprensión, de tanto maltrato, hasta mentiroso le decía a Jesucristo, en medio de todo eso, Dios resucitó a su Hijo y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y si sobre la muerte Dios pudo transformar un hecho tan negativo en algo positivo, imagínense si no va a poder transformar, si Él no va a poder cambiar la parte oscura o negra o difícil de nuestras vidas. Pero, ¿qué hay que hacer? Bueno, entregarle. Que no es tan fácil. No nos resulta tan fácil entregarle el dolor. Porque a veces nos puede salir la queja, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí, si yo? A veces nos puede salir el dolor, el recor. Decir, bueno, no, ya está, yo no reniego más, yo con esto no lucho más, porque quiero hacer las cosas bien y no salgo. No, cuando se ponga así, confiar en Dios, esa es la que hoy tenemos para aprender entre todo lo que podemos aprender. Dios puede transformar todo evento negativo en algo positivo. Solamente hay que dejarlo que lo haga. Jesucristo fue obediente, fue a la cruz, porque sabía que ese era el camino para salvarlo a nosotros. Por eso también hay que recordar que esto que sucede esta semana es por amor a cada uno de nosotros. De manera personal. De manera personal. que Dios puede resucitar con Él, para que Él resucite de nuestra vida y de lo que tenga que resucitar. Que en este silencio, los invito a que cada uno ponga esa historia que ustedes quieren, que Jesús resucite, que Jesús camba, que Jesús transforme. En este silencio, pongan esa historia en manos de Jesús, porque si Dios puede hacer algo, es transformar todas las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!